Habitantes del Micromundo Lonely Alone Existe un gran número de especies de crustáceos de agua dulce del grupo de los cladoceros llamados genéricamente pulgas de agua. Y las que pertenecen al género Alona son unas de las más desconocidas. Su tamaño es diminuto, apenas mayor que el de algunos protozoos ciliados, y quizá por ese motivo su importancia como presas en los ecosistemas acuáticos es enorme. Música 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 Música